Me dijiste que te ibas Yo no sé si fue el orgullo A qué cosa lo atribuyo Me dejé partir sintiendo tan amor Tal vez hacías falta solo por favor Dete mi amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No hay tiempo Estoy Aquestis ser Quiero quedarme dormida en tus brazos Y hacerte el amor cuando Desvierte Eeeeeee Yeeeeeee ¡Suscríbete!